Música Símbolo de la identidad ferrocarrilera del estado, el barrio de la estación destaca entre los barrios más antiguos de la ciudad de Aguascalientes. Aquí se encuentra el complejo ferrocarrilero Tres Centurias, donde se ubican los extalleres del ferrocarril y podrás observar el espectáculo de las fuentes danzarinas o tomar un recorrido en el típico trenecito. El edificio de la estación, construido en 1910, tiene un estilo colonial californiano con elementos de influencia hispánica. Música Hermosa y arbolada avenida, decora el tramo comprendido entre la vía del ferrocarril y los baños de Ojo Caliente. El nombre de Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes, apelativo que hace en honor a las aguas termales, que hoy en día aún existen en los antiquísimos baños termales de Ojo Caliente, que también son llamados los baños grandes, donde se formaban charcas y acequias naturales con aguas termales que brotaban del manantial. Con más de dos siglos de historia y atención al público, la propiedad ha ido pasando de generación en generación y se ha respetado el mismo giro, así como su finca antigua y rodeada de vegetación al igual que su interior, construida con piedra, cantera, arcos y talavera, donde cada baño tiene su nombre en particular. Elechos, palmeras, flores de todos los colores adornan el pintoresco lugar. El canto de los pájaros, susurro del viento y ausencia del bullicio, son escenario ideal para la relajación física y mental, donde se respira historia y tranquilidad. El canto de los pájaros, desde los baños termales de Ojo Caliente, en el barrio de la estación UATB recorriendo la cultura y tradición de Aguascalientes.